Vos decís que esto es Un lugar para todos Pero ahora no sé No hay lugar para mí Tus manos debes limpiar Mi corazón arrancar No puedo creer en mí Ahora sé la verdad Sácame de aquí Ven, toma mi lugar Tus manos debes limpiar Mi corazón arrancar Ignoraré la verdad No puedo disimular Ah, 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 ah Ayúdame a contar A contar Ah, 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 ah No, 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 no No, 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 no